Amigos, les traigo todos los códigos de Anime Punch Simulator, Roblox, ya sabés, si querés más códigos, dale like y suscríbete a la campanita, empezamos. Bueno, a pedido de amigos del público, les traigo todos los códigos que están funcionando de lo que es Anime Punch, ya sabés, un like amigos se agradece un montón. Vamos a ver directamente con los códigos, vamos amigos a ver cuántos tenemos, tenemos un montón. Códigos, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, primer código, vamos directamente con los códigos, revisá si tenés todos, primer código, 25k de likes a la 1, a la 2, a la 3, bien, bueno, 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 amigos, increíble. Siguiente código que tenemos, a ver, a mi me ve un legendario, gracias. Siguiente código, Update 2.5, bien, cofrecita, Reset Stat, Super Energía, bien, siguiente código que tenemos es Book Fixed, 2 cofres, llaves, Super Energía, muy bien. Siguiente código que tenemos es Update 2, 2 cofres, 2 llaves, muy bien, 20k de likes, bueno, nice, pociones, excelente. Siguiente código que tenemos es, Sorry for Shutdown, bien, pociones, llaves, Update 1.5, bien, poción de cada una, 15k de likes, bien, una poción shiny. Siguiente código, siguiente código, 10k de likes, bien, una poción de cada una, Update 1, bien, me sirve, Sorry for Shutdown, please, bien, una poción de cada una, daño y super energía, Minipdate, bien, llavecita, poción de energía, 5k de likes, bien, poción de shiny. 1k de likes, 1k de likes, o poción de shiny, 500 likes, bien, y el último código es Relice, bien, excelente. A ver el tema de los cofres, Legendary lo teníamos uno, ¿no? A ver que me toca, amigos, te imaginas me toca lo que es algo bueno, que la cuenta principal no me toca. Te imaginas me toca algo bueno que la principal no me toca. Bueno, Toby Musk, increíble. Tenemos un cofre raro, mi amigo, me cae de tocarlo a Toby Musk, eh, de Noob, amigos, la cuenta de Noob, me toca todo eso. Eh, poción shiny. Y teníamos dos de estos, ¿no? A ver, este cofre que me da. Bien, triple blaze. Excelente. A ver, amigos, esta que me da. Poción de energía. Tengo alguno, sí, tengo más, eh. Tengo como cuatro. Tengo como cuatro, me parece. A ver. Bueno, bueno, me dio de daño, amigos. Es que cuando sos noob, este va muy bien, eh. Tengo más, no tengo más. Amigos, mirá lo que me dio. Tengo. Esto de por seis de energía y por nueve de daño. La Toby, amigos, por nueve de daño. No tengo, amigos, no tengo energía, pero tengo la... No tengo energía, amigos, pero tengo esto, eh. Amigos, increíble. No tengo energía, pero pego una locura. Nada, amigos, GG en el chat, eh. ¿Y qué más teníamos? Espada. Es que pego una banda, ¿no? Mirá como, amigos, mirá como mato. Soy noob. No importa. Pero pego una locura. Nada, GG en el chat, eh. 23 de energía y mato rapidísimo. Nada, bueno, increíble. Bueno, amigos, espero les haya gustado lo que es el video. Ya saben, un like se agradece un montón. Vamos a tener, obviamente, más códigos y demás. Este, amigos, es el primer video de códigos, eh. Así que, los queremos. Ayú, guapos.